Con la gente de ahí, que había un ron y ahora... ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? No, tú sabes, yo no sé. A mí me dijeron que hay una vainita por ahí, pues yo estoy esperando, wey. ¿Sabes qué es lo que es? Eh, también es haple. Es haple. Ya, pero... Ya, pero... Ya vivimos en ellos, en ese lado, wey. Es tiradera, mirado por todo el mundazo. Es tiradera por ahí, tú sabes, para que ellos devuelvan, a ver si yo soy un rapero, de verdad. Ya, la gente de OTR con DJ Adobe. No, yo lo que estoy esperando, wey. ¿Sabes cuándo? La gente de NTD Studio, contra todo el mundazo, contra todo el que está. Sí, pero... Tirenlo en China, wey, con que ustedes vienen. Oye, oye, ¿cómo es? Adobe, mi maldito DJ. Ya, 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 NTD, mi productor. Ya, nosotros tenemos todos en este lado. Ya, tú eres un productor leal. Ya, nada, tú sabes, aquí esperando la vainita, para ver qué es lo que es. Un preview, un preview de cada uno, un preview. Sí, vamos a montar aquí. La gente aquí. Pa' que nos quiemos, pa' que en el freestyle aquí nos quememos, porque tú sabes que el talento aquí no tenemos. Si tú te revela, compa, yo ni te quemo, porque tú eres anisón. También tú eres bugazón. Es cabezón, diablo, tú eres maricón, porque... Esto es un freestyle, soy el mejor de realocarse. Si te pasa, te voy a matar, compa, y esto es un freestyle. ¡Pato, pato! Yo no sé, loco el gato. Contrabirte conmigo de matarte, ya estoy salto, porque tú me quines. Pero si yo digo, caco, tú me vas a matar. Me vas a quemar, pero con el caco. Con el caco, con el caco. Yo soy el gano del maco. Yo te mato con el caco, pero tú es con los sobaco, porque... Tú sabes que rapeando, yo así te piso el instrumental del cuartito, compa. Yo así te piso. Uno, dos, tres, rapeo, te mato, baby, ves que lo que es. Es que rapeando, ya yo no me equivoqué, porque rapeando, palomo, vaquía. Que te digo, tú me matas con la cabeza, así me pegas los dos pies. Él no rapea, y por eso es que lo tengo sofocado. Mirale el caco, dime. No parece un toto de greñado, porque... Ya sabes que rapeando, que es lo que tú piensas, palomo, con pelo en el culo. Dime, vamos a treza, porque... Es la macate, igualá con el bate. Tu hace mamueca, que es un chino peleando karate. Así es que yo rapeo, que es lo que yo digo, hace. Ya, 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 ya. De que te hace, que la macate, que es lo más. Soy un parateco, loco, y tu nariz va a ser zambá, porque... Tú sabes que rapeando, yo soy rapero, te tiro una trampa, y tu nariz loco, me jaló el puño entero. Bueno, 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 soy al día, no canto porquería. Yo soy el zambá, y se la pongo todos los días, saclando porquería. Ve, que esto no me gana. Ya, 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 ya. Carallo de nuevo, palomo, oye, nariz de trompeta. Él me la pone, sí, el culo, sí, pa' que yo se lo meta. Pero, tú sabes que rapeando, soy un asesina, oye. Y tu nariz, con tu nariz, con una paja china. Bueno, bueno, yo te lo sé. Digo otro puño. Te voy a meter mi huevo, pa' que se me honda el mundo. Yo digo, bueno, yo te voy a meter mi huevo, pa' que se me honda el mundo. Y ya, ya, ya. Oye, oye, que lo que es, ese caco así dime. Tú eres familia de Inés, ve. Ve que lo que, compadre, JD no se quita, no está cogiendo el beat hasta aquí. Pero el beat, tengo achupita. Bueno, bueno, que lo que es. Yo digo, homi. Y un jade, pomon. Caco de limón. Oye, espérate, espérate. Yo digo, Ramón. Tú pareces. Y tienes puño como don Sansón. Tú dices, Ramón, que Sansón, tú tienes la narga abierta. Y tú tienes el caco como una toronja, loco, ingesta. Porque de la grandota, loco, tú eres una yota. Y dice de cocota, en el cristal siempre te puede. Bueno, bueno. Uno, dos, tres. En tres. Se va a montar. Yo tengo la narga abierta. El caco, yo tengo la narga abierta. Y yo tengo la narga abierta. Y yo tengo la narga abierta. Esto vamos a dejarlo ahí, ya. Vamos a esperar a que baje la vaina. Ya. Y el hambre aquí. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Dios, Dios mío, Dios mío. Tú sabes que es muy bueno la gente. La gente, la gente, los panáticos, los panáticos, los panáticos. Eso es el planáticos. ¿No? ¿Ya te lo viste que voy a matar? ¿Cuál? 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 ¡Suscríbete al canal!